Lo que importa son los estados clave, de eso hemos estado hablando esta semana y volvemos al tema con Fernanda Caso y el pizarrón mágico de N+. Fernanda, hablábamos de Pensilvania ayer, hoy es el turno de Wisconsin y Michigan, 10 y 15 votos del colegio electoral. Así es, y que en conjunto forman un bloque muy importante. Vamos a ver por qué. Se trata justamente de estos tres estados que se encuentran aquí y que en conjunto conforman lo que se conoce como el cinturón de óxido. Esto porque es una zona industrial importante con una gran clase trabajadora, pero que ha venido en declive en las últimas décadas. Así que hoy se ven muchas fábricas abandonadas y bueno, pues de ahí el nombre del óxido. Particularmente en esta elección juega un papel importante, ¿por qué? Bueno, si nos vamos a cómo está el escenario, parecería que Kamala Harris tiene asegurados 226 votos del colegio electoral. Es decir, le falta un poco para llegar a los 270 que se necesitan. ¿Cuántos votos hay justamente en estos estados que estamos mencionando? Bueno, pues si sumamos los 19 que hay en Pensilvania con los 25 que hay en Michigan y Wisconsin, suman justamente los 44 que le faltan a Kamala Harris para llegar a los 270. Así que sería la ruta más sencilla para ella para conseguir llegar a la Casa Blanca. Ahora uno podría decir, bueno, cualquier combinación en realidad funciona, no tendría que ser esta. Sí, lo que pasa es que esta es una ruta que además hace sentido por la tradición y la historia. Sí, ningún demócrata ha ganado sin esos tres estados. Ningún demócrata ha ganado sin esos tres estados, pero además si nos vamos desde 1992 hasta 2012, estos tres estados votaron en bloque por el Partido Demócrata. Esto cambió en el 2016, que los tres una vez más en bloque se fueron con Donald Trump y en el 2020 en bloque regresaron con Joe Biden. Por márgenes mínimos, hay que decir, en algunos casos de menos de 1%. Sí que hoy se podrían ir con cualquiera de los dos candidatos, pero realmente es una ruta que pinta como viable y a la que le está apostando mucho Kamala Harris. Iremos revisando las combinaciones para llegar a ese número mágico de 270 a la noche electoral y lo haremos con Fernanda Caso y el pizarrón mágico de NMAS. Muchas gracias, Fer. Seguimos con la información sobre la elección en Estados Unidos. Puede consultar todos los detalles de esta contienda a través de nuestra página NMAS.com.mx, diagonal Estados Unidos, a la que también puede acceder escaneando el código QR que aparecerá en la pantalla. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo martes 5 de noviembre en esta cobertura especial. Gracias.